Como todo que le haya pasado eso, va a sentir miedo, pero yo creo que voy a estar mejor y capaz que otros días me vengan en cole así solo, con mis amigos también. Y volver a la escuela es algo lindo y también mis amigos me apoyaron mucho, me fueron a visitar, se preocuparon y también por ellos quería venir a verlos. Yo pensé ya que me iba a morir porque ya estaba pena, estaba muy ya sin respirar, no podía respirar porque me estaba entrando mucho aire, ya no podía respirar y me ponía peor, me hacía poner nerviosa. Y ahí cuando llegó la ambulancia me querían hacer dormir, yo le dije que no, porque estaba muy mal ya y me estaba descomponiendo peor. Y ahí me pusieron el aire y me sentí mejor. La institución se hizo a cargo de toda la parte administrativa, todo está resuelto y no hay problema. Yo tomé contacto con el papá permanentemente para ver qué documentación me puede hacer llegar para poder ya hablar con el profesor de Educación Física y con cada uno de los docentes. Pero la escuela está preparada para esto, para ser funcional, así que no hemos tenido ningún problema.